Brenda ha sido una alumna extraordinaria. Desde el día número uno, ella me dijo decirle yo voy a hacer lo que sea necesario, verdad, para pulirme, para hacer las cosas como las tengo que hacer y hacerlas bien. Así que ella ya ha tomado clases de edición y como lo le digo, de pasarela, de proyección ante la cámara, de maquillaje y arreglo personal, estamos ya en una etapa que al acercarse a la fecha de mis universos, pues apretamos tornillos, está entrenando, también físicamente, o sea, son muchos los aspectos de su preparación que ya se han estado trabajando y que continuaremos intensificando en los próximos meses. ¿Te confías en que yo voy a traer ese foro? Bueno, uno nunca puede confiar, pero sí, vamos a trabajar. ¿Y cómo te has reponido este proceso? Todavía me falta, me falta reponerme, yo creo que me va a tomar un tiempito, ¿verdad? En lo que ya internalizo todo, pero me siento bien y sé que papá Dios siempre nos pone estas pruebas en el camino y que de estas cosas uno aprenda. ¿Categorizas la decisión final del juez como un triunfo? Yo no considero que nada de esto se puede llamar triunfo. Yo siento que todos perdimos aquí, todos perdimos. Solamente puedo decir que estoy satisfecha con la determinación y que se demostró en la corte que las anegaciones no eran ciertas y estaban totalmente infundadas. Gracias. 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 Gracias.